Hemos iniciado una actividad, una actividad innovadora para que podamos precautelar efectivamente la salud de los niños o niñas en esta época de pandemia. Entre la edad de 5 a 12 años hemos hecho una invitación abierta a todos, una invitación en la cual el que quiera pasar las clases virtuales de básquet por un profesor en la cual ha sido contratado por el gobierno municipal. A partir del 18 de septiembre estamos impartiendo estas clases virtualmente para que aquel niño o niña o aquel padre de familia quien se preocupa por la salud de su hijo no esté exponiéndole ya sea en las canchas deportivas o campos abiertos. Y pues qué más que el gobierno municipal dé gratis los cursos de básquet para que aquel niño solamente a través del celular de su padre o tal vez el celular de él mismo con un promedio de 30, 40 minutos que a través del Zoom lo estamos realizando. Las clases son lunes, miércoles, viernes, de 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Las inscripciones quedan abiertas hasta incluso los de Iacuiba, los niños o niñas, quienes deseen pasar las clases al celular de mi persona, ¿no? Al 60, 25, 70, 83 o así mismo acercándose a la subalcaldía que inmediatamente, ¿qué es lo que le damos una vez que se inscribe? Su material deportivo. Y tenemos planificado al final entregarle pues como incentivo material deportivo para que haya un recuerdo para que así aquel niño o niña esté feliz con las actividades que se realizan en la gestión de nuestro alcalde, el doctor Ramiro Vallejo Villalba.